Encuentro como un ser de luz que me dice, esta es la guía, quiere sanarte, este es el camino. Y entonces, pues ya desperté y dije, bueno, pues ya volví otra vez. Yo creo que sí funcionó la fórmula del oncólogo. Hasta dije yo en mi bron, pues ese se va a hacer rico porque ese va a adelantar a muchos, que bueno. Y yo aquí estoy, pero ya con la fijación del sueño. Que me decía, aquí si realmente buscas una sanación, este no es el camino, el camino es este. Y entonces ahí fue cuando por primera vez empecé a buscar, ahora sí, estudios espirituales. Pero este ser de luz le indicó un camino en particular. En particular, sí, sí, me dio hasta domicilio, me dio lugar, me dio su servidor, vivía en San Luis Potosí. Y es en la Ciudad de México, en tal domicilio, en tal calle, en tal departamento, ahí vas a encontrar a tal persona y te va a inducir el camino. Ah, súper específico, ¿eh? Así fui, en cuanto terminé los 16 procesos de las quimias y los 20, 25, después los 16 procesos vinieron 25 radios. Me vine, no conocía la Ciudad de México para nada, había estado, entrada y salida por otras razones, pero siempre hospedado en hotel. Y siempre circunstancial, uno o dos días mientras me daban ruta de trabajo a otros estados de la República. Es la única forma en que había estado en la Ciudad de México, nada más de tránsito para tomar avión. Y entonces, pues fui a ese lugar, sí, dije ahorita a ver cómo le hago para entrar al edificio, ya entré, iba a tocar y en eso abre la puerta. Ella me dice, no, ¿qué no? Pásale, y ahí está tu carpeta, y empezamos. Ya sabía, ya lo esperaban. ¡Ya! ¡Wow! ¡Vale! ¡Ya! Sí. Ya, 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 ni toqué, apenas iba a tocar, le dije voy a empezar a tocar los 12 departamentos, a ver a cuál, a cuál le atino y cuál es la persona que vi en los sueños. ¿Verdad? Yo iba sobre esa persona que vi en los sueños, ya había encontrado el edificio, ya había encontrado la calle, que todo en esos sueños, ¿no? Sí, 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 sí. Dije, ajijo, pues entonces ya dice, no, ¿qué no? Pásale, y ahí está tu carpeta, y es hora de empezar. En ese momento, profe, usted ya le habría, ya tenía una percepción ante este tipo de cosas, ya de que podían ser viables, posibilidades viables, por sus lecturas previas, porque si no hubiera sido esto... No, en este, ya lo tomaba, ya estaba acostumbrado a cosas, de espiritualidad, nada. Sí, pero cosas extraordinarias, sí. Ah, sí, ya estaba acostumbrado a cosas, de que algo pasa, y ya no me generaba ya mucho, ya no. No, simplemente dijo, bueno, va, este, yo creo el enojo. Claro. El enojo de todos esos ocho meses que estuve ahí otra vez, metido en las, enchufado en las quimias, radios y todo eso, eso es el estado anímico que me lleva a esos tres libros. Tú puedes sanar tu vida, tres en uno de Connie Méndez, y el de Manos que curan de, ahorita me acuerdo, Bárbara, algo así. También muy, muy bueno. Y entonces... ¿Quién lo recibe, profe, cuando usted llega a este lugar? La maestra que me... La maestra que usted vio en el sueño, tal cual. Sí, tal cual, es la misma máquina. Y ella... No es la que me da la instrucción, me dice, aquí vas a encontrar la respuesta. Ah, ok, 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 de acuerdo, de acuerdo. ¿Verdad? La sanación. Pero la maestra ya sabía y ya lo esperaba. Ya sabía, entonces cuando ya no me da, no me sorprende, porque estaba acostumbrado, no a este tipo de cosas, de espiritualidad. De hecho, es mi primer encuentro con el mundo espiritual real, o sea, con alguien que sabe de espiritualidad. Sí. Anteriormente nunca, nunca, jamás. Fue como todos los mexicanos, católicos, normal, este, más allá del Padre Nuestro, nunca me aprendí más otra oración. No, normal, no, no era un tema de mi interés. Claro. Y esta persona, ¿qué era la filosofía que manejaba? Manejaba dos corrientes, lo que llamamos hoy bota, lo que se llamaba como bota, constructores del Aditum, que es una escuela muy vieja, de Matus, Crowell, este, parecida, tuvieron pláticas con Madame Brabasky, lo que es el isoterismo de búsqueda.